El día de mañana en la parroquia Shell, el personal del centro de salud de este lugar organiza una minga de limpieza en toda la parroquia, dirigido a evitar la proliferación del dengue. Este fin de semana hemos planificado realizar el sábado 17 de mayo la minga de barrido del dengue. Para esto contamos con la ayuda de los señores militares, nos han ayudado con unos 50 conscriptos, la policía también y lógicamente los que laboramos en el subcentro. Y lo vamos a hacer en toda la parroquia, incluido Bellavista y lo que es el barranco, el barrio Nuevo Milenium. Para Elio piden la colaboración de la ciudadanía. Debe ayudarnos estando primero en su lugar, en su casa. Nosotros vamos a socializar lo que es la prevención del dengue. Entonces en eso queremos que, limpiando los lugares que son depósitos de criaderos del Sancur. También hay recipientes con agua, a veces hay llantas, hay tarros de cola, cosas así. Todo eso debemos tratar de eliminar de nuestra casa para evitar el dengue. También se socializará con la población para que en el futuro eliminar por completo los lugares donde se crían y reproducen estos vectores. Nos vamos a ir educando casa a casa. Para que no tengan estos reservorios de agua, estos depósitos donde se pueda producir el Sancur que justamente produce esta enfermedad. Vamos a empezar a las 8 de la mañana. Hasta la hora que se termine. Informo para Sonovisión, Pablo Lascano.